El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, continuará preso en el penal del altiplano luego de que un juez le negara el arraigo domiciliario que le impedirá continuar su proceso legal fuera del centro de readaptación ubicado en el Estado de México. La decisión de que el exmandatario siga en prisión preventiva se basa en los cargos de tortura que pesan sobre él, relacionados con su presunta implicación en el caso de la periodista Lidia Cacho. Tras una audiencia reciente, se resolvió que Marín Torres deberá permanecer bajo custodia mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra. La acusación en contra del también conocido como Gober Precioso, se centra en el delito de tortura que habría cometido en contra de la periodista Lidia Cacho, conocida por el trabajo en el que denunció casos de pornografía y prostitución infantil. Cabe recordar que la detención de Mario Marín tuvo lugar en Acapulco en el año 2021, después de una intensa búsqueda que se prolongó por casi dos años.